Hay momentos... Soñé que estaba dentro de ti... Los que quiero dejar de ser yo... Era muy raro... Para ser tú... No podía sentirte por dentro... Todo mi yo... Tú eres yo... Yo soy tú... ¿Estás bien? Sí Siento que estés preocupada... Me gustaría poder querer como tú... Nos lo vamos a pasar muy bien... Me gustaría que fueras feliz... Yo soy feliz contigo... Música I just wanna dream